Las palabras claves empezó por el título de esta exposición, la gran orquesta de los animales. Eso era suficientemente poderoso para el decir, tenemos que hacer algo que suene en este escenario silencioso en el que nos toca trabajar, con un material orgánico que además reconociera el edificio. Para nosotros el planteamiento de esta exposición, de la partida original y donde era claro que el propio edificio en su rectángulo inferior, contenido inmerso, es un lugar para los sonidos, es un lugar para, con una acústica diferente, tener una experiencia donde el sonido es fundamental. El jardín, a su vez, dentro de lo que pensamos es un paisaje que también tiene su propia lógica y su propio ritmo, tiene sutilmente unas líneas curvas, tanto el jardín como esas curvas, que se sumaron a esta idea de orquesta y de geometría que ya sugería la oportunidad de jugar con el círculo. La pieza, la posición de los muros que hemos planteado es como si fuera una gota de agua que va generando una serie de ondas alrededor y que no solamente suceden en el edificio, sino que suceden y se van trazando después del edificio en el jardín. Esta conciencia de escenario, ¿sabes?, de anfiteatro, donde el visitante era un animal más de toda esta orquesta. El tabique, sin duda, es para nosotros el familiar del jardín totalmente, es la tierra, el barro, es un material que se quiere tocar de alguna manera. La decisión del material nos llevó a diferentes posibilidades en la textura, en los tonos del mismo. Creo que al final de cuentas, este ladrillo construido desde Francia, puesto en un lugar como este, hace que la sutileza de los colores del mismo lo hagan muy potente en contraste con el propio edificio y repito, con la luz. Es un canvas, es un canvas para que esto sea más grande de lo que ya es. El muro de Adriana estaba acá atrás, pero el muro de Adriana tenía que ser tan gigantesco como el muro de Sai, porque había un tema de balancear. ¿Y cómo sientes que se genera un equilibrio entre las dos salas? Y me parece que lo logra desde la ligereza, logra llegar a esa escala el Tokutakbar y logra realmente entonces tener esta lectura de un círculo. Sugimoto necesita un fondo rojo, esta base como más extraída de la tierra. Y necesitas detenerte, porque son contemplativos. El 95% de la arquitectura en el mundo es informal, es construida por no arquitectos, y es algo que además celebramos. Es el jugo cultural, es las condiciones de una comunidad, las que van construyendo los pueblos, las ciudades. El taller de arquitectura es un laboratorio. Es un laboratorio donde nuestro proyecto más importante es el cotidiano, el cotidiano donde estamos todos los días pensando, reflexionando, para lograr en ese laboratorio una serie de respuestas, donde lo más importante es la construcción de una ética y una política donde nuestro trabajo esté en favor de la construcción de la experiencia humana. Composita, M. La Secretaría de Seguros Un Minaj Cosa segений Cosa ya Gracias por ver el video.